Dolls Beauty en Español ¿Por qué se está moviendo? ¡Es Frankenstein! ¡Cuidado! Son invitaciones a un concurso. ¿Están listas? ¡Correrán con esos carritos! ¡Que comience la carrera! ¡Sadako asustará a Rapunzel! ¡Oh, cielos! ¡No llores! ¡Felicidades, Sadako! Un punto a favor de Sadako Ahora tendrán un concurso de comer chiles Deben escoger qué chiles comerán Escogimos los más pequeños Son pequeños, pero muy picantes Los chiles grandes son dulces Estaban deliciosos Punto para Rapunzel Ahora jugarán un partido de fútbol ¿Qué hará la hija de Sadako? Está haciendo trampa No estén tristes Comenzó a llover ¡Lo tengo! Dibujaremos impermeables para las madres y sus hijas También añadiremos un par de paraguas Colorearemos todo con los colores del arco iris ¡Gracias! 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 Lo decoraremos con muchas joyas. ¡Vamos a vestirlas! ¡Están listas para continuar! La lluvia no detendrá el partido. ¡Tiene el control del balón! ¡El partido terminó! Rapunzel es la ganadora. ¡Felicidades a ambos equipos! ¡Hola a todos! ¡Conozcan a Barbie! ¡Hola! Tendremos a un nuevo alumno. ¡Hola! ¡Hola! ¡Quieres ser su novio! ¡Está bien! ¡La invitó a salir! ¡Y Barbie dijo que sí! ¡Fuera de mi clase! ¡Este será su castigo! ¡Es el fin de semana! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vine a pasear con Barbie! ¡Mamá, déjame salir! ¡Sólo si regresas temprano a estudiar! ¡Adiós, mamá! ¡Se ven muy felices! ¿Quién comprará dos entradas? ¡Diviértanse, chicos! ¡Adiós! Debemos ir a casa. ¡Está bien! ¡Llegas tarde! Lo siento, mamá. Lo olvidé. ¡Adiós! ¡Es hora del examen! ¡No puedo hacerlo! ¡No sé nada! ¡Listo! ¡Su madre le gritará! ¡Mamá, lo siento! ¡Te lo dije! Barbie saldrá con Ken para sentirse mejor. ¡Hola! Beben deliciosas bebidas. ¡Comen deliciosos helados! ¡E incluso comen una enorme cena! Barbie está llena. ¡Mamá, lo siento! ¡Su madre está preocupada! Tienen náuseas. ¡Hazte una prueba! ¡No la necesito! ¡Te llevaré al hospital! Solo está muy llena. Si toma sus medicinas, estará bien. Ya se siente mejor. Gracias. Lo siento por preocuparte, mamá. Debes aprobar tus exámenes. Barbie estudiará mucho. ¡Lo logró! ¡Buen trabajo, hija! ¿Me dejas ir al baile? Sí, te daré un vestido. Le dibujaremos un hermoso vestido. Lo colorearemos de rosa. Añadiremos púrpura. Y amarillo. Lo decoraremos con muchas joyas. Se ve hermosa. ¡Sí! Diviértanse mucho. Rapunzel baila y canta muy bien. Y aquí está Raquel. Se cayó, así que su puntaje no es tan bueno. ¿Quién le da a Rapunzel un hermoso lazo? Raquel está celosa. ¿Qué estará tramando? ¿Qué estará tramando? Mamá, odio a Rapunzel. Odio a Rapunzel. Bien, te ayudaré. ¡Qué cruel! Rapunzel está en peligro. Esta hamburguesa es para ti. Vaya, gracias. La hamburguesa hizo que Rapunzel engordara. Pienso que te ves adorable. Raquel derribó a Ken y robó su sombrero. Los reto a tomar este sombrero. Oye, devuélveme mi sombrero. Rapunzel recuperará su sombrero. Vaya, vamos a casa. Mi mamá te ayudará. ¿Quién es? Es Barbie, ayúdala. Ven conmigo. Sí, sí. Comencemos. La madre de Ken la ayuda a adelgazar y la entrena por muchos años. Se ve hermosa. Habrá un baile escolar. Hola. No. Ken y Rapunzel irán juntos. ¿Qué poción hará? Se transformó en Rapunzel. ¿Qué vestido usará Rapunzel? ¿En qué puedo ayudarte? Quiero un nuevo vestido. Está bien. Le dibujaremos un hermoso vestido angelical. Justo. Gracias por ver el video. Lo colorearemos usando colores brillantes. Lo decoraremos con brillantina y muchas joyas. Está lista para el baile. Hola, Ken. Soy Rapunzel. Vaya, te ves bien. ¡Oh, no! No te confundas, Ken. Soy Rapunzel. Soy Rapunzel. Soy Rapunzel. Soy Rapunzel. Prueben que lo son. Tú me diste este lazo, Ken. Es cierto, tú eres Rapunzel. ¿Qué está haciendo? ¡Oh, no! Rapunzel y Ken serán felices para siempre. Rapunzel. ¡Gracias!